Y la dos, vamos a ir un poco más arriba para recordarla, serían las funciones de la empresa. Bueno, pues ¿cuáles son las funciones de la empresa? Inicialmente, la primera de todas, vamos aquí abajo, sería la de... A ver, que esto pasa siempre, el tema de encontrar dónde está el cursor... La primera sería coordinar los factores productivos que vienen del exterior y que son los que combinamos luego para, junto con una serie de técnicas y tecnologías, realizar los bienes y servicios finales. Recordar que los recursos son escasos, por lo que tenemos que hablar de productividad y de eficiencia de los factores. El segundo, la segunda función sería crear o incrementar, crear e incrementar... ...para garantizar de ser más conocido y tener una cuota de mercado mayor. La de asumir riesgos. Asumir riesgos es lo que se llama, vamos a decir, arriesgarse, que es a partir de estudios de mercado y estudios de entorno, atreverse a hacer determinadas cosas que muchas empresas no se atreven. Eso no significa ser un suicida, sino que una vez que conoces las necesidades de tus clientes y las características de un entorno que suelen ser hostiles y cambiantes, pues asumes riesgos y te las juegas. Además, hay que darse cuenta que generalmente las empresas adelantan el pago de los factores antes de vender los bienes y servicios, por lo que asumen un riesgo de la imposibilidad de vender y cobrar. Esa sería la tercera función de las empresas y la cuarta sería la de crear... Vale, vamos a volver atrás porque si no me he dado cuenta escribí bastante... ...la de crear... ...lo que se llama riqueza... ...en el entorno... ...y generar empleo. Esto está relacionado con valores y variables éticos sociales de la empresa, el balance ético-balance social, que hay algo muy importante hoy en día en el mundo de la empresa. La tercera pregunta...